Con la finalidad de dar a conocer un diagnóstico real sobre el estado situacional del proyecto de mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Antonio Lorena a informar sobre las acciones que desarrolla el gobierno regional del Cusco y el papel que cumplirán los colegios profesionales y la sociedad civil en la comisión de veeduría de este proyecto, en la hora del ingeniero dialogamos con el arquitecto Roberto Carlos Ortiz Escobedo, coordinador de este proyecto. En febrero del 2015 la empresa contratista en su valorización número 23 arrojó un porcentaje de avance del 78% aproximadamente. En esa época la empresa supervisora CECEL dijo que no era 78% sino era aproximadamente un 76%. Luego el informe final que realizó el CECEL arrojaba un porcentaje aproximadamente del 68%. Finalmente, tres meses después el mismo gobierno regional con la participación de un notario, de la supervisión, del contratista y la misma entidad realizaron una verificación del avance de la obra y según la concentración física se determinó que era del 62.18%. Y según el expediente técnico de saldo de obra y equipamiento, el avance apenas llegaba al 45%. Este expediente técnico debo recalcar que fue elaborado por la misma empresa contratista Árgola. Entonces, muchos se preguntarán por qué esa diferencia de porcentajes. Bien, aparentemente la empresa contratista cuando elaboró su informe de avance de obra, en ese momento todavía no se habían iniciado las labores de equipamiento y solamente, debo suponer, asumo que solamente había hecho la valorización o el porcentaje de avance en función a la infraestructura, puesto que debo reconocer que la infraestructura sí se encuentra bastante avanzada. Basta con mirar desde afuera el hospital y uno se va a dar cuenta inmediatamente de que el hospital no tiene un avance de 45% en infraestructura, sino la infraestructura es mayor. Pero este porcentaje de avance se ha visto disminuido al interrelacionar ambos componentes, la infraestructura y el equipamiento. En el equipamiento podemos decir con toda certeza que no se ha avanzado prácticamente nada. Es muy, muy mínimo. Luego de haber continuado desde abril de este año con los actos preparatorios, ya tenemos a la mano los términos de referencia, tenemos la actualización de los costos, puesto que en noviembre del año pasado se había, la empresa Árgola, contratista, había emitido sus costos actualizados al momento, pero de acuerdo a la ley de contrataciones, la vigencia de esas cifras caduca a los seis meses. Es así que en el mes de mayo de este año ya habían fenecido y era preciso hacer nuevamente un replanteo de los costos y acudimos nuevamente a la empresa Árgola para que vuelva a actualizar sus costos. En ese momento nosotros participamos directa y activamente con la empresa Árgola a fin de que nos proporcionara toda la información relacionada a la actualización de los costos, la cual no solamente se componía de ello, sino también de la modificación, actualización de los cronogramas. En un principio se había pensado que la obra tenía como fecha de conclusión 19 meses después de iniciada. Luego se optimizaron esas cantidades en función precisamente a componentes que se habían introducido con la finalidad de mejorar el rendimiento en obra, lo cual trajo consigo una reducción de tres meses en la culminación de la obra. Ello nos proporciona el cronograma, una información bastante certera y fidedigna de que la conclusión estaría programada para 16 meses. Debo agregar a esto que dentro de las optimizaciones que se llevaron a cabo en este nuevo componente de presupuesto, también se incluyen una notoria reducción de aproximadamente 25 millones de soles en el equipamiento. No se trata de que los equipos han bajado de precio ni tampoco de que se ha buscado equipos de menor calidad, como por ahí señalan en algunos... O que el presupuesto haya estado inflado. No son equipos chinos ni de baja calidad, son los mismos equipos, contienen dentro de los protocolos y las especificaciones técnicas, tienen los mismos rangos de calidad que los que se habían planificado en un principio. Solamente esa reducción en los costos de equipamiento responde a una única respuesta. Antes la ejecución de la obra se estaba llevando por dos vías, una saldo de obra y otra equipamiento. Ambos estaban independizados en cuanto a supervisión, etc. Ahora se ha optimizado ello, y utilizo esta palabra con frecuencia puesto que es la única palabra que define a todas las acciones que se han llevado a cabo. Se ha optimizado en cuanto a que ya no se va a acudir a dos supervisiones, una para saldo de obra y otra para equipamiento. Va a ser una la supervisión al integrarse estas dos componentes en una sola tarea, que es la que va a realizar una sola empresa contratista, consorciada, con la finalidad de que se ejecute la obra y el equipamiento a la vez. Entonces va a requerir solamente una empresa supervisora, va a requerir únicamente de aunar los presupuestos con la finalidad de que se generen solamente un gasto general, una utilidad, etc. ¿Cuál es la modalidad que se ha definido para esta intervención? Para ello, después de largas jornadas de trabajo, para definir cuál era la mejor alternativa, que pusimos en la mesa cuatro componentes que eran administración directa, la contrata o la administración indirecta también, el leasing bancario o las APP, las asociaciones público-privadas. Definimos que las dos primeras, es decir, la administración directa y la administración indirecta o la contrata, eran las más viables por ser las más tradicionales, las que mejor conocíamos y con las que mejores experiencias hemos tenido. A partir de ahí, analizamos los pros, contras, las ventajas y desventajas que cada una de estas opciones representaba para el gobierno regional y para la región. Se determinó que la contratación, la modalidad de contrata o de contratación indirecta era la más viable. Luego de haber definido la modalidad de administración indirecta o contrata, pasamos a ocuparnos de cómo iba a ser el proceso de contratación. Y estábamos también entre dos opciones. La primera era recurrir a la plataforma de la OCE y luego la otra era recurrir a un organismo internacional para que lleve el proceso de contratación hasta la obtención de un ganador, un postor ganador. A estas alturas ya tenemos más claro el panorama. Cuando se trataba de analizar si es que la modalidad de contratación iba a ser por administración directa, surgía en el camino una serie de desventajas. Que nos hacía ver muy lejano el horizonte en el cual se iniciaría el proyecto. Ahora, cuando ya se ha definido la modalidad y es la contratación, tenemos claro que la fecha de inicio estaría muy próxima, aproximadamente en el mes de enero, de contar ya con un ganador y de llevar el proceso como lo estamos llevando hasta ahora, fines de enero aproximadamente o tal vez principios de febrero. Del 2018. Del 2018, así es. Y ello depende mucho de la participación del Consejo Regional, puesto que para la aprobación de esta entidad a este organismo internacional, el mismo que todavía no lo hemos definido, hay varios organismos que podrían prestar fácilmente su servicio. Es preciso que el Consejo Regional lo apruebe. ¿Cuánto tomará? ¿Una semana? ¿Diez días? Quizás más, tal vez menos. Pero ese es un plazo que nosotros no podemos definir, no podemos controlar. Debemos recordar que no solamente la sociedad civil está interesada en conocer cuáles son las características que va a tener finalmente nuestro hospital y cuándo se va a iniciar la obra y cuándo se va a culminar la obra, sino que como miembros representantes de la sociedad civil están los colegios, los entes colegiados. Ellos, dentro de sus funciones, están las de normar, de apoyar a la consecución de los logros que finalmente se proponen los órganos gubernamentales y precisamente dentro de sus funciones nosotros hemos coordinado una serie de acciones con la intención de que nos presten su apoyo. No queremos darles la espalda ni a la sociedad civil ni tampoco a los entes colegiados, al contrario. ¿En qué va a consistir este apoyo? En principio estamos trasladando a cada uno de los entes colegiados información relevante sobre los actos preparatorios, cuáles son los términos de referencia del proyecto, los análisis de riesgos, el cronograma, con la intención de que formen un pequeño comité y emitan sus opiniones. Esas opiniones son muy importantes para que nosotros podamos incorporarlas a nuestros actos preparatorios. La idea es que este proceso se lleve de la manera más transparente posible y con la mejor de las eficacias. Debo agregar simplemente para terminar que hemos tenido retrasos, es cierto, porque nosotros como equipo técnico nos hemos ceñido únicamente a lo que sabemos hacer. Desarrollar el expediente, digamos, desarrollar los actos preparatorios para que la ejecución de esta obra se lleve de la mejor de las maneras. Pero siempre hay piedras en el camino y tenemos que sortearlas de alguna forma. Es así que han surgido preguntas, cuestionamientos, inclusive hasta se haya intentado politizar este proyecto tan esperado y ello, le debo ser sincero, ha supuesto un retraso bastante significativo en los plazos, puesto que afecta notoriamente el rendimiento de un equipo que únicamente se ha dedicado a trabajar en pro de sacar este proyecto cuanto antes.